Recorde que años atrás alguien dijo alguna vez Ten cuidado el amor duele Tú eras fuerte y yo no Mi ilusión fue un error Fue imprudente, lo olvidé, lo sé Y ahora ya, ya que no hay nada más que decir Tú te marchaste para no volver Has ganado y puedes contarles Diles lo que yo sé Grítale al viento Escríbelo en el cielo Este amor ha muerto Cuéntaselo a todos Recoge los trozos de mi corazón roto Toda esperanza ha sido imposible 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 El amor no es la que no superé La confianza y el corazón rotos Rotos Lo que necesitas es convencerme de creer En promesas llenas de nada Nada Ya que no hay nada más que decir Si te marchaste para no volver Has ganado y puedes contarles Diles lo que yo sé Grítale al viento Escríbelo en el cielo Este amor ha muerto Este amor ha muerto Cuéntaselo a todos Recoge los trozos Recoge los trozos de mi corazón roto Toda esperanza Toda esperanza ha sido imposible Imposible Lo que necesitas es convencerme de creer Escríbelo en el cielo Impossible, imposible ¡Suscríbete al canal!